...de socios. Además, también reciben de productores adherentes que quieran traer la fruta acá. Esta cooperativa la comercializa con la marca Flor de Manzano y elabora con los dos métodos. El método tradicional y el método champenol. Después, estos van a ser utilizados para las diferentes paradas. Son cuatro. El primero, que se realiza afuera de la cindera, es la playa de recepción, donde llegan todos los camiones con la fruta de las chacras o de los galpones. La fruta que se recibe no es fruta de descarte, que está podrida, sino es fruta que no tiene las condiciones que se requieren para comercializar. Puede ser por el tamaño, por el color, o porque a veces le falta al cabo la manzana o la pera. La cindera se hace con manzana y se le puede agregar hasta un 10% de pera. Van a ver acá manzana y se puede observar pera. Esta es la playa de recepción. Después se va al lager, que son filetones, que están inclinados. Y estos filetones se llenan de fruta y se llenan de agua. El agua, además de lavar las frutas, lo que hace es conducirla a unas piletas subterráneas adentro. Acá adentro. Después está este sistema de conducción, el elevador, que lo que va haciendo es escurrir el agua que tiene la fruta. Para después pasarla por lo que es el primer prensado. En este prensado se hace la primera división de lo que va a ser la semilla y la piel por un lado y el caldo para la sidra por otro. La fija trae una pertina que hace que eso que se quiera presionar esté muy desvaloso. Entonces necesita de un segundo prensado. Pero antes de ir a ese segundo prensado se lleva todo a un tanque. Donde está más o menos tres horas y se le agrega una encima para disminuir esta peptina tan desvalosa. Y eso ayuda al segundo prensado para poder hacer la división de lo que va a ser el caldo y lo que va a ser el olupo. El olupo va acá, se transporta a través de este sistema y se destina hasta la tolva, que es el grande que está afuera. Bueno, esto es bien alto, todo esto es lujo, después vienen camiones y también son llevados y utilizados como abono. Yo leía que en otros países también lo utilizan para hacer cosméticos. Todo lo que es el caldo. También se les da para comer a los animales. Y después el último sector sería acá adentro donde estamos. Donde se hace, se recibe el caldo y se hace lo que es la fermentación. Lo que no tiene la cilera es el embotellado. Todo eso se manda a Buenos Aires con el enólogo para poder envasar y etiquetar. El envasado y el etiquetado que se hace acá es el otro método que les comentaba, del champenoa, que es el que está acá atrás. Ese sí se hace acá y es todo manólogo. Ahora cuando entremos a hacer la ilustración, ahí vamos a poder observar el lugar donde trabajan para hacer el etiquetado y el envasado de esa cilera. Bueno, todas las imágenes que ustedes pueden observar en cada una de las maneras son propias de la cilera en plena producción. Que son, digamos, los que utilizamos para que después nos sirva como soporte. Cada una de las fotos son propias de la cilera. Tratamos de hacer un relevamiento. Primeramente, el ministerio de diseñamiento para poder llevar y diseñar estas maneras. Gracias. Gracias a usted. Así que, bueno. Por si no te gusta. ¿Sí? Sí.